Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más en el canal en el que vamos a hablar de un producto que yo uso a diario, que es Resveratrol 3% más ácido ferúlico al 3% de Ordinary. Y tranquilas, que me voy a quitar las gafas porque sé que os refleja la luz y es molesto. Hoy no llevo lentillas, tengo que llevar las gafas porque, bueno, pues no he hecho mi pedido de lentillas y las que tengo están, que bueno, que ya no se pueden utilizar, ya no se pueden aprovechar más. Bien, ¿qué es el Resveratrol? El Resveratrol es un antioxidante que para una piel madura es muy necesario. Aparte de ser un producto ante envejecimiento, lo que hace es ir aclarando la piel y evitar que la piel se oxide, que la piel envejezca, que el poro se ensucie y que salgan manchas. A grosso modo. Es un producto, este en concreto viene una solución aceitosita y es un producto libre de agua. Si lo combinas con agua no hace efecto. Entonces, al igual que os comenté con el retinol, que es preferible usar después de haber usado algún producto a base de agua y antes de las cremas hidratantes o cremas nutritivas o productos pesados. Aceites, serums más pesaditos, pues esto antes, entonces después de los productos a base de agua, pero antes de aceites y productos más densos y más pesaditos. Este producto en concreto yo lo uso por las noches, siempre. Yo por las mañanas uso el vitamina F, que también tiene poder antioxidante, es un derivado de la vitamina C, pero por las noches uso el Resveratrol. Si yo este antioxidante lo combino también con mi retinol, tengo la combinación perfecta para tratar los signos de la edad y el envejecimiento prematuro de la piel. He estado usando retinol y mi crema hidratante y el Resveratrol lo he estado usando antes de comenzar con el retinol. Una vez que yo ya, el retinol está ya implantado en mi rutina, que mi piel ya está acostumbrada a ese retinol, retinol con un 1% puro, ahora es cuando ya incorporo el Resveratrol. Entonces aplico retinol, aplico unas gotas de Resveratrol y ya encima mi crema de noche. Crema de noche que por cierto advierto que es nutritiva, porque yo muchas veces generalizo con crema hidratante y ya nos hacemos un lío. Y claro, me preguntáis, ¿pero es hidratante o es nutritiva? Es nutritiva. Yo siempre uso crema nutritiva para la noche e hidratante por la mañana. Para que veáis, el Resveratrol, recordáis, es muy similar al retinol. Y bueno, esto en concreto lo que combina son dos potentes, es una fórmula que combina dos potentes antioxidantes. Las manchas no van en aumento, las manchas no van oscureciendo, lo tengo muy controladito. Y siguen ahí en latente, o sea, están como frenadas y a mí eso es un resultado muy positivo para mí, porque realmente tienden a oscurecerse. Esto es genética, mi hermana Josefi tiene manchas muy grandes, igual por genética, y yo voy por el mismo camino, pero yo las tengo muy frenadas y muy controladas. Ella la verdad es que se le está borrando sus historias con su aceite de hipérico, pues consigue que incluso una mancha de ella la ha creado costrita y se le va cayendo y la mancha está desapareciendo. Pero son métodos caseros que ella usa y, bueno, pues que eso es muy personal. Entonces, bueno, os quería hablar de este producto. Tenéis un post en mi web hablando de este producto, pero hablando de una manera muy breve. No he querido tampoco profundizar en el tema porque es que realmente es una fórmula, es una combinación con dos antioxidantes muy potentes. ¿Y qué es el antioxidante? Pues tener claro que el antioxidante es un antienvejecimiento y que ayuda, pues, con el envejecimiento prematuro de la piel. Sobre todo, sobre todo, uy, hoy estoy muy trabuca yo, ¿eh? Más cosas interesantes que podéis saber, que sé que me lo vais a preguntar. Se puede combinar con la vitamina C, con la suspensión al 23% más HA de esferas al 2% de vitamina C. Se puede utilizar con la vitamina C, suspensión al 30% en siliconas. Paloma, que tú me preguntaste, ¿ese producto cómo lo puedes usar? Pues es una vitamina C y es perfectamente compatible con este producto, te lo digo por si lo tienes. Y no hay que meterlo en el frigorífico, no hay que refrigerarlo, pero tampoco le puede dar el sol. Por eso vienen en envases oscuritos. Solamente comentaros esto, que yo recomiendo usar este producto porque a mí me está funcionando muy bien. Es una fórmula con dos antioxidantes muy potentes en el que se encarga de combatir la regularidad del tono, el envejecimiento prematuro de tu piel, los signos de la edad, el tema de rellenado de arrugas, difuminado de poro, para que no se manche la piel sobre todo y para que las células se mantengan juveniles y no envejezcan antes de lo que tengan que envejecer. Así que bueno, nada más. Quería haceros este breve vídeo hablando de este producto. Algunas de vosotras me habéis comentado que la marca no aconseja el uso de este producto en pieles sensibles o pieles reactivas. Bien, la marca lo recomienda. Yo no sé quién para decir lo contrario. Pero yo veo estos productos inocuos. No los veo agresivos. No veo que te puedan hacer perjuicios. O sea, no veo que te puedan perjudicar la piel. Hasta tal punto de, te da una reacción fuertísima y, ¿me comprendéis? O sea, yo, si tienes una piel sensible o una piel reactiva, te aconsejaría que lo probaras de un día a dos días en semana y vayas observando tu piel como va reaccionando. Y poquito a poco vas ampliando en días. Otro punto que quiero comentaros es que yo lo usaré todas las noches. Entonces, uso primero el retinol, luego el resveratrol y luego la crema hidratante o la crema nutritiva de noche. Pero todas las noches, a diario. Quiero atacar el envejecimiento prematuro de la piel. Quiero atacar las manchas. Quiero atacar el tema de la oxidación del poro. Quiero atacar realmente, pues, quiero mantener la piel joven. Y para ello tengo que tener una constancia. Y la constancia es a diario. Entonces, de momento, voy a con esta rutina hasta que yo vea el momento oportuno para cambiar. Y nada más, chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado entretenido o interesante. Suscríbete si no estás suscrita. En la cajita de información te dejo un link directo que te redirige a mi web donde tienes toda la información de este producto, información de mis cursos y de todos los servicios que puedo ofrecerte. Y nada más, espero que lo paséis muy bien. Y nos vemos el siguiente día, que es el domingo a las 8 y media. Un besito.